Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de Marketing Zone de la Universidad y Ceci. Voy aquí a ir, mientras salgamos, compartiendo pantalla. Compartimos aquí esto. Y vamos a arrancar aquí. A ver, 3, 2, 1. Ahí arranca. Y de verdad que muchísimas gracias con la universidad. Ha sido uno de esos cariños así de largo tiempo. Imagínate, Lau, que cuando empecé a hacer conferencias, por allá en el año 2009, me acuerdo muy bien, 2009, participé. Una de las primeras salidas de Bogotá para ir a conferencias fue en el ICESI. Cuando hacían estas cosas, ¿cómo se llamaba? Signo MIDI, algo así. Y he participado varias veces en varios eventos de la universidad. Y cuando me contactaron, pues, fue una muy gran alegría. Y mucho más porque esta es mi primera conferencia del año. Qué mejor que hacerlo con la universidad que me abrió las puertas a este tema de las conferencias. Ya hace, wow, 13 años que empezamos con este tema de compartir conocimientos. Hoy estamos reunidos para hablar sobre un tema bien interesante. Es un tema que tiene muchos recovecos, muchas aristas. Para algunos, de pronto, puede ser completamente desconocido. Pero hoy vamos a tratar de conectarlo con cosas conocidas y que nos demos cuenta de este tema de la inteligencia artificial. ¿De qué se tratará eso de inteligencia artificial? Y cómo, aplicado a lo que nos reúne hoy, que es el mercadeo de los productos y los servicios, cuáles son esos grandes retos. No es solamente entender el tema de inteligencia artificial, sino llevarlo más allá, llevarlo a la práctica. Y sobre todo en nuestra labor, la que nos reúne hoy, el tema de marketing. Y también cómo poder visualizar este recurso para provecho de nuestros negocios. Para ya, ahorita hice una introducción cortita mía, solamente pues digamos por complementar y traje una frase de nuestros políticos. Y usted no sabe quién soy yo, pero no, no me he tomado ni un trenito ni nada. Solamente uso esto como excusa para contarles que yo estoy metido en marketing digital desde hace, desde el año 96. O sea, que ya llevo 26 años en temas de marketing digital, 25, 26, 26 años. Aunque en esa época eso no se le llamaba marketing digital. Lo que yo realizaba o hacía, lo máximo que las empresas lo llamaban eran nuevos medios. Entonces fui el director de nuevos medios para muchas compañías. Lo que sí descubrí es que cada vez más y más y más los medios digitales tienen y han tenido y tendrán cada vez más una importancia vital como herramientas para generar negocios, para hacer mercadeo y no, y esto no es reciente, como les digo, desde hace 26 años, desde esa época que quemábamos presentaciones y quemábamos, eso le llamaban quemar multimedias, donde se quemaba un CD o se entregaba una memoria o un disquet, de esas cosas. Pues desde esos tiempos ya los recursos digitales ayudaban para cerrar negocios. Y eso es lo que me dedicaba a estos 26 años. Más recientemente dirigiendo agencias digitales y hace, en el año 2011, hace 11 años, me retiro de la agencia que dirigía en ese momento, una agencia que había convertido en una de las más grandes en Latinoamérica, y monté mi propia agencia digital, que se llama MD Consulting Group, donde hemos trabajado con muchas marcas en toda Latinoamérica, en los 17 países de Latinoamérica, incluidos Brasil. Para marcas como Unilever, Kimberly Clark, el gobierno de Aruba, Bavaria, Claro, bueno, todas las grandotas y las chiquitas, agencias de viajes, agencias inmobiliarias, hasta campañas políticas. En el 2000, hablando de este año político, por allá en el 2010, fui el creador y quien coordinó y manejó lo que se llamó en esa época la Ola Verde, que fue la campaña en redes sociales del candidato Antanas Mokos. En cuestión de tres meses y medio, logramos más de siete millones y medio de seguidores y una votación de tres millones doscientos cincuenta mil personas, que fue un logro bastante grande, la segunda fuerza política en esa época del país. Y antecitos de pandemia, en el año 2020, monté una segunda compañía, que es una consultoría en marketing digital, que tengo exponencialmente. En este momento dirijo esas dos compañías. Y soy embajador de diferentes marcas, como LinkedIn, como el IABM, como una organización de consultores que se llama OpenExo. Y soy embajador o pioneer de IBM para hablar de temas de inteligencia artificial de marketing, lo que nos reúne hoy. Entonces, no voy a hablar a nombre de ninguna marca, ni de IBM tampoco. Hoy voy a hacer un tema muy por la mitad, pero sí, digamos que este tema viene moviendo mucho a la industria, a los grandes actores de este tema, de estos temas de negocios digitales. Si le quiera seguirme en mis redes sociales, Manuel Caro, es fácil de conseguir. Y como me estaba preparando para esta primera conferencia, pues, y me estaba poniendo todo bien, bien, bien puestecito, este fin de semana me fui donde mi peluquero. Y caí en cuenta de muchas cosas. Caí en cuenta que todos los negocios, todos, 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 desde el peluquero hasta los grandes, las grandes empresas, lo que basan sus relaciones en el conocimiento de la otra persona, en la confianza que se tienen las dos partes de la ecuación, sí, tanto el peluquero como la muchacha que se sienta ahí. Y le digo aquí a las 53 personas que están acompañándonos en este momento, pero sobre todo a las muchachas, caigan en cuenta más o menos ustedes en cuántos peluqueros confían, a cuántos peluqueros en un momento determinado de sus vidas le ponen la cabeza con confianza. Y creería que la suma nunca llegaría a más de tres. Y generalmente el gran porcentaje es uno, un peluquero de confianza donde uno va a la peluquería, se sienta, ya ni siquiera tiene uno que explicarle al peluquero qué tienen que hacerle. Eso todo lo estaba analizando y me puse a pensar, oye, ¿qué pasaría si un peluquero un día, el peluquero de confianza, el de toda la vida de uno, llega y empieza a preguntarle cosas tan obvias, incluso que le cambie el saludo. ¿Cómo ha estado? Mucho gusto, don Manuel. Siéntese, por favor. Y empieza a preguntarle, ¿usted qué estilo prefiere? ¿Por qué no probamos esto y esto y esto? Porque... Y empieza a hacerle unas preguntas como si fuera la primera vez que lo conociera. ¿Ustedes se sentirían cómodos? Pues, en mi caso, yo no. Yo diría, oye, ¿a este qué le pasó? Algo le pasó en la casa, me lo trataron mal, porque no es el mismo de siempre. Esas preguntas no las hace esa persona y yo venía a que me peluqueara como siempre y me iba confiado. Esa relación, esas relaciones con nuestros peluqueros basadas en confianza, les voy a presentar peluqueros desmemoriados, peluqueros que hacen preguntas incómodas a nivel digital. Y lo que están viendo aquí es un print de mi Gmail personal. Miren, aquí dice Manuel. Aquí, perdón, aquí está Manuel. Mi Gmail personal. Y me llegan unos correos tan raros que dicen, por ejemplo, es que la maravilla de la marihuana artesanal. O sea, me vio la cara de marihuanero. Por aquí abajo decíais que las tendencias de marketing para potenciar tu fintech, la cara de Gilinski que tengo yo hoy de inversionista en banco para que me lleguen ese tipo de correos. Oiga, señor, ¿no me conoce? Como el peluquero. Porque me manda ese mensaje es que no son para mí. Incluso les voy a dar un caso más patético aún. No sé si ustedes han escuchado o han visto publicidad de un software que se llama HubSpot. Ese HubSpot es un software para hacer una combinación entre CRM, que es Customer Relationship Management, más el tema de manejo de redes sociales, más email marketing. Es una maravilla de plataforma. Eso combina todo. La promesa de ellos es que uno conectando todos los puntos puede conocer mejor a su cliente y enviarle mensajes mucho más personalizados. Y para eso, entonces, ellos hacen toda una estrategia. Ellos fueron los que se inventaron el concepto del inbound marketing. Por allá en el año 2010, 2009, 2010. El inbound marketing, los que son curiosos, aquí habrán escuchado, es una serie de cómo usar los recursos mayormente digitales para poder atraer a los consumidores. No es empujarlos hacia nuestra marca, sino atraerlos hacia nuestra marca y ahí hacer que nos compren y que nos defiendan. Ese es el inbound marketing. Ellos son los pioneros de eso. Y basado en eso, entonces, dicen, yo conozco, podemos conocer mejor a un cliente. Entonces, mire que me llega un correo, un mensaje, me aparece una publicidad que dice, Manuel, todavía no usas HubSpot Marketing de gratis. Y yo digo, ¿en dónde está Don Peluquero desmemoriado? ¿Dónde está toda esa inteligencia, toda esa promesa que usted dice que cruza perfiles de redes sociales con conocimiento del cliente y todas esas cosas para enviarme un mensaje personalizado y efectivo? ¿Por qué no leyó o quién no leyó en mi perfil de LinkedIn? ¿Dónde borramos esto? En mi perfil de LinkedIn, que yo fui el primer latinoamericano que ustedes certificaron en inbound marketing. Entonces, ¿por qué me dice que si yo todavía no lo uso? Si vengo desde el año 2011 con ustedes, qué triste esos peluqueros desmemoriados. En cambio, sí hay peluqueros que le ponen atención y que están pendientes de sus clientes. Le voy a presentar, en este caso, a dos peluqueros muy bien concentrados en sus clientes. Conocemos muy bien, durante esta pandemia nos hicimos muy buenos consumidores de un Netflix donde me dice, Manuel, esto es para ti. E incluso, hasta usan la foto mía. Esos peluqueros que los encontramos en esas plataformas, en esas aplicaciones, en las redes sociales, en LinkedIn y en todas esas cosas, ahí ese peluquero usa muy bien lo que vamos a ver hoy, la inteligencia artificial para marketing. En inglés, se le dice artificial intelligence. Entonces, ustedes van a ver que en inglés, los textos en inglés que hablan de inteligencia artificial, dicen, ay, nosotros vamos a ver el IA para mercadeo, para poder vender, pues para poder fidelizarlo. Fast Company decía hace un par de años que la llegada de la inteligencia artificial a las técnicas de marketing es lo mejor que nos ha pasado después de que se popularizaron los celulares. Y en ese sentido, nosotros que estamos en áreas de mercadeo, debemos adoptar una nueva mentalidad, una mentalidad que combine más elementos aún más allá, porque se supone que los marketeros somos creativos y que somos innovadores, que usamos dinero, pero aquí los elementos hay que tener en cuenta, no solamente llegan los datos y el uso de la tecnología, pero lo importante es el propósito, ¿para qué? Para generar experiencias inolvidables de marca a cada paso que el cliente dé hacia nuestra marca. No solamente, el objetivo de nosotros como marketeros es crear experiencias inolvidables de marca, pero ahora tenemos más recursos, los datos y la tecnología. Los datos. Eso es fundamental y es algo que debemos empezar a incorporar en nuestras habilidades, en nuestras inquietudes sobre cómo entender esto que está ahondándonos, la data. En mercadeo nosotros decíamos hace rato, el contenido es el rey. Bueno, si hablamos de ajedrez, yo te acepto que el contenido es el rey, pero ¿quién es la reina? La data. ¿Quién se mueve más rápido? Los datos. ¿Quién se mueve más despacio? El contenido. El posicionamiento. La data. Sin datos. Ahora no se hace nada. Sin datos. Sin la reina. El rey rápidamente entra en happy matter. Como vemos en este reporte de la semana pasada de We Are Socially Hootsuite, toda la humanidad está metida en el internet. Toda la humanidad estamos rodeados de datos. Hay datos por todo lado, como decían en las películas. Y con toda esa data, recordemos de nuevo, el objetivo, la apuesta, es la personalización de la experiencia. Les doy un truquito. La nueva fidelización hoy en día se llama Hágalo Fácil. Fácilísimo. Si en su cliente no puede pasar fácilmente de querer, yo quiero tal cosa, a tener tal cosa, su competencia está a la vuelta de un clic, a la vuelta de una pestaña, en la siguiente pestaña del navegador está su competencia esperando a su cliente. Ejemplos de hacerlo fácil como para aterrizarlo es este tema del domicilio. Ahora todos con una pandemia que quédese en su casa, entonces todo lo pedimos a domicilio, nos acostumbramos al domicilio. ¿Seremos capaces de domiciliar parte de nuestros productos y servicios? Una autenticación de firmas, una recogida de firmas, lo que sea, algo que para antes era inconcebible, ¿seremos capaces? Hay que hacerlo fácil. Pero para volver a nuestro tema, entonces, nuestra tecnología, ya tenemos los datos, ahora la tecnología de marketing está realmente a ese ritmo, de esa visión que tendemos y que vamos a tener de lo que es el sueño de hacer mercadeo. El sueño, por ejemplo, de, se imaginan ustedes, poder tener que cada punto de contacto, eso que hablamos en marketing, de los, ¿cómo es? Touch points, los key touch points con el consumidor. Imagínense, cada punto de contacto poder enviar mensajes personalizados, incluso hasta en una valla o en un billboard, en un tablero, esos como ahora todos con televisores, hasta los menús de los restaurantes y poder tener mensajes personalizados, aprovechando que ya sabemos que la persona dijo, voy para tal restaurante, si ya llegó, venga, lo recibo, lo respaldo. Se imagina poder entender o detectar esos conflictos, eso que hace difícil que nos compren a cada paso, en ese customer journey del consumidor, poder saber dónde se nos tranca la compra y empezar a suavizarlos, pero sin necesidad de tener a un nerd, a un Einstein al lado nuestro analizando los datos. O que podamos, a través de esos contenidos interactivos, hacer cosas mucho más dinámicas, esas experiencias que nos vuelvan inolvidables, pero sin necesidad de llamar a los ingenieros de sistemas, a los de tecnología. Les confieso una cosa, yo soy ingeniero de sistemas, esa es mi carrera. La vida en la Universidad de Los Andes hace mucho tiempo, pero hace rato no, casi que nunca he ejercido. Y entonces aquí hay que plantearlo en aspecto de qué retos como marqueteros estamos enfrentando y cómo esos recursos de tecnología nos pueden ayudar. Retos como esas experiencias personalizadas que hagan todo el tema suavecito hacia la compra. Eso es un gran reto. Cómo mejorar, obviamente, hay que echarle números y estos de negocios. Usted tiene que hacer, que hay que estar pendiente de que esto de retorno, de que lo que usted invierta le dé y le dé con beneficio para el negocio. De poder encontrar dentro de tantos datos, porque es que hasta un reloj marca envía datos de pulso de lo que consume calorías, de tanta oleada de datos, poder encontrar esos insights que le permitan a ustedes explotar esos descubrimientos que pueden ser explotables a nivel de negocio. Entender perfectamente y adoptar ese concepto omnicanal de los puntos de contacto, porque es que los consumidores ya no, incluso el término marketing digital debería acabarse, porque yo no conozco la primera persona que para responder un chat, entonces orille el carro, apague, ponga freno en mano, conteste al chat y después cuando ya contestó el chat, prendió y se arrancó y siguió viviendo. No, somos muy digitales y somos muy reales. Esto se está borrando las barreras y hay que mirar ese tema, esa omnicanalidad. ¿Cómo podemos ser más efectivos y cómo podemos conectar esos puntos de una manera fluida? Y asimismo, conectar el ecosistema, que es que entendemos al consumidor, pero ahora estamos fluyendo, nosotros tenemos la misma experiencia, por el WhatsApp, por la página web, por las redes sociales, en la tienda, en el call center. Esos grandes retos se pueden enfrentar, se pueden afrontar y se pueden ir tratando de resolver usando, partiendo de los datos, aplicándole esa inteligencia humana para generar experiencia. Entonces, es como el camino y para eso, entonces, la tecnología ha surgido con diferentes recursos que es lo que llamamos ese universo de la inteligencia artificial. ¿Sí? Hay plataformas, hay agentes, hay chatbots, hay aplicaciones, hay soluciones de inteligencia artificial que nos permiten facilitar ese camino. de un dato a diseñar una campaña y a generar una experiencia que nos genere la compra. Entonces, la inteligencia artificial nos llega como un recurso muy avanzado para poder resolver esos grandes retos. pero definiendo inteligencia artificial hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Hay desde la más básica hasta la más elaborada. La más básica es lo que denominamos IA, la inteligencia artificial, que básicamente son máquinas, pero no robots, sino software que está aprendiendo de la experiencia y pueden operar, hacer operaciones o hacer basado en instrucciones específicas incluyen como que medio toman aprendiendo de esa experiencia aplican para la siguiente iteración que entonces ya puede uno tener esto pareciera que pensara. Están imitando a un ser humano. Ese es el nivel más básico de inteligencia artificial. Aprender de la experiencia, tenerlo en ese resultado y cuando se les presenta una situación parecida el resultado anterior les sirve para la siguiente iteración. Si lo ponemos un poquito el siguiente nivel de inteligencia artificial es el que se denomina Machine Learning o el aprendizaje automático. Ya son algoritmos mucho más elaborados que toman datos, sacan conclusiones incluso sin darse las instrucciones y establecen, o sea, y toman unas reglas y las pueden modificar y crear nuevas reglas. Esto es un nivel más avanzado. y el más avanzado de todos los conceptos de inteligencia artificial se llama Deep Learning y es como pegar muchas máquinas de Machine Learning unas tras otras como en cadena y entonces si todas van aprendiendo y unas con otras y unas con otras entonces generan ya es un sistema que minimiza los errores porque ya son muchas máquinas pensando al mismo tiempo con un solo propósito. Esto ya es cercano al cerebro humano y esto todavía es un poquito costoso. Todavía no estamos en esos niveles. Entonces, para ser cierto el asunto estamos entre estos dos y para mercadeo tenemos recursos de inteligencia artificial y estamos empezando a aprovechar herramientas de Machine Learning pero el Deep Learning todavía es costosito para el tema de marketing. La inteligencia no es nueva el concepto de inteligencia de inteligencia artificial incluso surge por allá en el año 1956 cuando muchos científicos de datos de esa época se reunieron en la Universidad Dartmouth y ellos declararon y aterrizaron el concepto de inteligencia artificial aunque las máquinas todavía no les daban pero sí dijeron mire, en un futuro va a haber un mundo en el que las máquinas van a poder resolver todo tipo de problemas y sobre todo aquellos específicos que estaban designados a los seres humanos. Esa fue la primera definición de inteligencia artificial cuando las máquinas pudieran resolver esos problemas que eran de exclusividad de los seres humanos. Eso surgió en el 56 y ahí se volvieron, se unieron, se hicieron grupos de investigación por eso. Pasaron unos 20 años por allá en los años 70 cuando ya se ven mucho más avances cuando se usa teoría del juego, psicología experimental y todo eso iba a una máquina y sacaba algunas conclusiones esos son grandes avances de inteligencia artificial en los años 90 por primera vez un robot le gana en una partida de ajedrez al campeón mundial de ajedrez de esa época y ya hace desde el año 2010 para acá el deep learning eso que juntar muchas máquinas para pensar ya se vuelve un poquito más económicamente accesible ya se puede ya hay máquinas que hacen eso entonces vamos como en ese ritmo de que el deep learning ya está ahí a la puerta pero y hay que saber aprovechar estas cosas entonces para mercadeo cómo entender las ventajas de la inteligencia artificial durante las diferentes fases que hacemos en una tarea de mercadeo del día a día porque todo arranca como les decía en descubrir información de los datos entonces capturamos datos y ahí podemos empezar a mirar cómo la inteligencia artificial nos permite tener esas ideas de comportamiento a partir de unos datos fríos y quietos o bueno datos fríos no quietos porque pueden ser tan dinámicos como los estés capturando pero desde ese primer inicio ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar luego cuando ya decimos ok tenemos esos datos de dónde los estamos sacando las redes sociales ahora qué vamos a descubrir cómo vamos a encontrar la inteligencia artificial también nos puede ayudar a conocer esas preferencias esos insights esos comportamientos esas creencias que nos permitan decir aquí hay una oportunidad de negocios y cuando descubrimos oportunidad de negocios la misma inteligencia artificial nos puede optimizar las acciones de marketing que es las acciones de marketing entregar mensajes en mercadeo qué hacemos está el negocio el dueño el aviso dice yo necesito vender estas cosas ahí está el objetivo de negocio y en mercadeo qué tenemos qué hacer es utilizar los medios de comunicación para poder mandar un mensaje y decirle a las personas oiga compren esos zapatos o esas cosas esa es la labor del marketero entregar esos mensajes y entregar esas ofertas para que la gente compre ahí la inteligencia artificial también tiene un gran campo obviamente el de la personalización de la oferta porque no es hablarle tenemos descuento en chaquetas no venga si a usted no le interesa las chaquetas también están los sacos están las bufandas personalizar las experiencias ahí la inteligencia artificial tiene otra un campo muy grande y después de que nos compren también la inteligencia artificial entonces nos puede ayudar a mantener esas experiencias esa personalización esa individualización que tanto nos gusta ay nos llamaron por el cumpleaños ay nos llamaron porque felicitaciones por el día del abogado por el día no sé esas cosas que a veces a uno se le olvidan porque uno está tratando de traer nuevas cosas nuevos clientes entonces en la fidelización también la inteligencia artificial tiene su margen de acción y para ir mucho más concretos muchachos quisiera comentarles que ya hoy se pueden usar recursos de inteligencia artificial para resolver después me devuelvo acciones de este tipo o sea en todo ese recorrido que hacemos en marketing ya hoy existen recursos basados en inteligencia artificial que nos pueden servir para alguna de estas tareas y les traje nueve de tantas que hay vamos a hablar a nivel de marketing de contenidos de la generación de contenidos del manejo de redes sociales del email marketing de la publicidad online de hacer video marketing de los chatbots que hemos visto en las páginas web y en las tiendas online de la escucha social y de hasta de hacer páginas web entre esas nueve por ejemplo el marketing de contenidos entonces hay un software que se llama Uberflip ustedes lo pueden buscar es una plataforma de contenido de generación de planear estrategias de contenido a corto y a largo plazo en la cual se usa esa inteligencia artificial para personalizar esa experiencia de contenidos entiende a cada cliente le hace seguimiento mira el entorno de ese cliente en qué redes sociales qué temas qué tipos de contenidos consume y nos brinda recomendaciones para decir mire a esa persona láncele el jueves por la tarde una infografía de tal cosa a esa persona y le hace a uno un plan de contenidos basado en lo que descubre de los clientes de esa empresa Uberflip un poquito más a un nivel un poquito más bajo está en la generación de contenidos herramientas como Articulo y en Articulo es esa aplicación uno generalmente le ayuda a generar los artículos para un blog para un posteo para entonces eso es fácil porque esta aplicación uno le pone el título por ejemplo los mejores libros de de motivación personal y entonces el software agarra eso entiende el contexto entiende la marca entiende el título y empieza a recoger información la recorre información y hace piezas coherentes de contenido ¿sí? y incluso le usa programación neurolingüística para saber entonces que la semántica sea correcta sea entendible si es en español si es en inglés si es en cualquier idioma artículo para generar contenidos basados en inteligencia artificial para el manejo de redes sociales hay una plataforma que se llama Cortex ¿sí? se enfoca en mejorar entonces las imágenes de los posteos los títulos de los posteos y usa toda esta herramienta para crear recomendaciones entonces le dicen le dice a usted entonces ¿qué tipo de foto usar? ¿no? en vez de pongo un close up pongo gente pongo fotos de producto él le va a recomendar mire use esto ponga los zapatos rojos no sé qué hashtag debe usar qué tendencias están más populares qué colores usar Cortex para manejo de redes sociales para hacer email marketing frasí entonces analiza muchos muchos datos y analiza título subtítulo cuerpo el mensaje de miles de millones de correos electrónicos y le recomienda a uno eso el titulito entonces ponga esto ponga una pregunta sea inquietante el call to action ojo no se le olvide poner un llamado a la acción y va monitoreando cómo se cómo se se comportan este envío y no solamente correos electrónicos también tiene alcance para mensajes de texto y para copies para publicidad para pauta está en cuanto a publicidad entonces a Dext a Inteligencia Artificial Intelligence que básicamente uno le pone es una plataforma que se conecta con Google con Facebook con YouTube con las plataformas de publicidad y uno le pone el objetivo de negocio mire yo quiero leads yo quiero que vean un video yo quiero que llenen una encuesta yo quiero que me contacte por Whatsapp uno le pone el objetivo y empieza a generarle campañas que estén orientadas hacia ese objetivo y también ellos se están metiendo mucho pero bueno hay otras plataformas de publicidad que hacen un tema que se llama real time bidding apuestas en tiempo real que es como la evolución de la compra programática y de los temas de remarketing donde básicamente en tiempo real van detectando donde poner una pauta y si la persona salió al gimnasio y entonces ponerle avisos de artículos deportivos y esas cosas el real time bidding es uno de los recursos de inteligencia artificial para la publicidad en cuanto a video marketing está lumen 5 que básicamente es una plataforma que le ayudan a hacer el video los textos y esas cosas uno le puede dar un texto y analiza el texto y de un banco de imágenes de un banco de videos le dice mire use estos videos y el mismo puede armar el video entonces del segundo 1 al 2 ponga esta frasecita del del 3 al 10 ponga esta frase y le hace las animaciones generación de videos basado en inteligencia artificial los chatbots hay un software que se llama live person que lo que hace es llevar en ese chateo que uno no note que está hablando uno se puede se confunde o sea es que estuviera hablando con una persona real y esta persona esta inteligencia artificial lo está llevando al comprador uno le pone los objetivos a que tome decisiones inteligentes demuestra opciones mire le tengo este producto le tengo eso le sale mejor con rojo con azul con verde muchas grandes marcas están usando estos chatbots que uno no nota que fueran robots hay temas de escucha de redes sociales el social listening hay una muy popular se llama brand watch y esta brand watch la han mejorado muchísimo porque lo que hace en brand watch es capturar muchas conversaciones de lo que uno le diga del tema que uno le diga entonces las captura y las empieza a analizar así masivamente 10.000 conversaciones y las empieza a analizar y entonces ayuda a entender a nosotros las marcas que están sintiendo las personas si están decepcionadas si están bravas si están no sé qué y nos ayuda a tomar decisiones de una respuesta de un posteo si hay una crisis en redes sociales nos ayuda a decir qué tipo de temas deberíamos tocar para calmar a la gente y como les decía está en temas hasta de páginas web de desarrollo páginas web el popular Wix que muchos de nosotros lo conocemos como ese software que tiene muchas plantillas para hacer páginas web pues ahora tiene una sección que se llama Wix ADI Artificial Design Intelligence y entonces empieza a hacerle uno preguntas usted qué quiere y no sé qué qué produce qué no sé cuántas empieza a hacerle una cantidad de preguntas y lo va llevando a uno yo tenía por aquí una ventana abierta con eso aquí está Wix miren entonces uno él empieza a hacerle preguntas sobre el negocio y a partir de eso le dice mire entonces ingresa a tu empresa y qué quieres entonces ventas siguiente y entonces uno sigue haciendo siguiente siguiente qué quieres meterle qué quieres meterle qué necesitas y apunta preguntas y respuestas te arma la página Wix y el recurso vale 120 dólares anuales lo que sí pasa es que ante toda esta cantidad de recursos que surgen y salen y salen y salen la pregunta es para dónde o sea cómo entender para dónde vamos qué va a pasar con la inteligencia artificial en qué momento estamos de la inteligencia artificial y qué se debe hacer para empezar a sacarle jugo a esto que ya existe pero muchos de ustedes habrán visto entre estas nueve uy yo no conocía eso yo tampoco a veces uno sale otra nueva y uno juega entonces miren hay un estudio muy interesante que se llama la curva de las expectativas que hace una empresa que se llama Gartner que hace investigación de mercados todo el tiempo y entonces ellos sacan la curva de expectativas de la inteligencia la curva de expectativas de los carros la curva de expectativas de no sé qué entonces año tras año han sacado la curva de expectativas de mercadeo esta es la del año pasado y saben dónde y generalmente este comportamiento de esa curva miren qué pasa con los con los con los negocios entonces uno lanza el negocio y se suben las expectativas aquí se suben las expectativas y uy qué bueno qué bueno qué bueno y de un momento a otro entonces están las expectativas tan sobredimensionadas que si la mayoría de los negocios nunca cumplen no cumplen esas grandes expectativas entonces hay una gran caída un gran pique a un abismo que se llama la desilusión cuando deja o sea cuando ya la gente se calma y dice bueno espera y a ver le dan una segunda oportunidad cuando los negocios se consolidan ahí si vienen y se estabilizan y son productivos eso pasa con todos los negocios y con todos los sectores y cuando a marketing digital miren dónde está la inteligencia artificial el año pasado en el abismo de la desilusión lastimosamente en este momento la inteligencia artificial todo el mundo dice uy qué bueno pero todavía no está siendo bien adaptada y la gente está es que un chatbot y no sé si le meto si no sé qué es todavía estamos en ese modelo en que la inteligencia artificial hace dos años estaba por aquí en el 2019 estaba en la más alta expectativa y en dos años cayó a que está la gente está desilusionada entonces en estos momentos existiendo los recursos las empresas no los han adoptado este gran problema no 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 se resuelve con ir a comprar máquinas ir a comprar plataformas ir a comprar soluciones hardware o software no se soluciona con eso o sea no es comprar la mejor versión de inteligencia artificial lo que veo desde mi punto de vista se soluciona con educación con estos espacios donde se digan mire para dónde van los tiros y mire dónde estamos hay que caminar allá y también con difusión con contar el cuento con que entre el que sepa comparta el que lo probó muestre hay que esta herramienta hay versión gratuita prueben estas herramientas todas estas que les dije como van a quedar en la en el video y también vamos a distribuir la presentación estamos abiertos a que empecemos a probar manos a la obra digo manos a la inteligencia artificial sería el mensaje de nosotros ahora y eso era todo muchachos quisiera pasar quisiera pasar a temas de las preguntas qué preguntas tienen ustedes con respecto a este tema bueno muchísimas gracias Manuel por compartirnos sobre este tema tan interesante pues si alguien tiene alguna pregunta puede escribirla por el chat o desactivar el micrófono y hablar ah sí eso espérate yo dejo de compartir ahí está el chat prendido espérate a ver si hay algo ahí no eran solo saludos listo bueno pues entonces marketing son y se si virtual le agradece a todos los asistentes al foro y extiende la invitación a que se vinculé para los próximos eventos también los invitamos a seguirnos en instagram como arroba marketing son arroba y se si virtual y qué pena aquí entró una pregunta es qué servicios son el futuro para las agencias de publicidad en este ámbito y y y y jose tiene levantó la mano de una pregunta en el en el levantó la manito entonces digamos con la ley le hice primero la de christian pero jose había levantado primero la mano dice qué servicios son el futuro para las agencias de publicidad en este ámbito en la inteligencia artificial lo que veo bueno el futuro no es es casi que el futuro es como dejar lo lo el trabajo sucio a los softwares y las plataformas de la inteligencia artificial hoy vi hoy les mostré nueve desarrollos con respecto a email con respecto a video marketing que muchas veces ustedes podrán pensar entonces yo que estaba haciendo yo que soy community manager ahora yo que hago o yo que estoy haciendo planeación de contenidos ahora qué hago no el futuro es el trabajo pesado el trabajo sucio de crear el título y escribir y el primer párrafo segundo párrafo eso lo va a tomar la inteligencia artificial el de chatear con un vendedor con un comprador eso lo va a hacer la inteligencia artificial entonces que nos va a quedar a los marqueteros el de dirigir el de entender el de tomar esas decisiones el de setear las plataformas el de estar pendientes de que eso dé resultados de negocio sería mi respuesta han escrito otras en el chat pero José quieres prender el micrófono y nos cuentas tu pregunta hola vale Manuel muchas gracias que bueno tenerte por aquí con toda esa información y digamos que yo creo que bueno los que estamos metidos en esta en este rollo sabemos la cantidad de información que hay por todo lado hay tips blogs esto es una inundación enorme no sé de pronto en tu expertise yo quisiera saber si a alguien se le ha ocurrido que esto que acabas tú de decir estas nueve son las mejores si hay alguna herramienta si existe algo que te dijera constantemente porque una de las cosas es que lo que aprendemos hoy lo que nos estás enseñando Manuel que me parece valiosísimo puede que el lunes ya no sirva para nada o sea esto está a una velocidad enorme existe alguna herramienta que cada frecuentemente te diga mira ahora está esto nuevo ahora está hasta aquí algo que pueda estar actualizándose de alguna manera uno no tan en una búsqueda enorme como biblioteca ahora porque esto se volvió eso no sé si exista específicamente inteligencia artificial no te podría dar un dato pero si hay por ejemplo yo consulto permanentemente un portal que se llama Chief Martech Chief como jefe Chief C-H-I-F Mar de marketing y Tech de tecnología T-C-H el Chief Martech año tras año desde hace 2014 hace 8 años año tras año ellos sacan un inventario de los requisitos cursos de tecnología para mercadeo yo creo que y sacan un mapa mira espérate ya no estoy compartiendo pero pero si ustedes si se muestra venga comparto rapidito aquí me tomo el abuso con ustedes si aquí hago una pregunta de Chief Martech Landscape mira el landscape este landscape ellos lo actualizan míralo aquí está el inventario del 2020 eran más de 8000 recursos digitales este creo que es el del año anterior pero ellos lo tienen en su página y entonces van dando links entonces ellos lo separan por copiamos esto aquí pongámoslo aquí en la presentación hagámoslo aquí rapidito qué pena ahí los trucos ahí va y ahí lo va copiando y ahí lo copió y ahora pasemos y miramos aquí entonces ahí ellos lo tienen miren para publicidad para contenidos para redes sociales para e-commerce para manejo de datos para administración y cuando uno explora esto este es solo el impreso pero lo tienen interactivo entonces todos estos son para redes sociales todos estos son para no sé qué y yo creería esa es una de las más extensas que hay bien muchas gracias verte ahí en cirugía es chévere muchas gracias voy a mirar aquí las que han escrito dicen es muy costoso dice Valeria estas aplicaciones no son más económicas vale las de generación de contenidos son muy económicas incluso yo mostré una de las pro pero hay unas hay unas que se llaman hay unas para generar títulos como es que se llama ask no sé quién y bueno yo se las pongo cuando compartamos la presentación le pongo ese listado y son gratuitas y le dice a uno digamos las preguntas más frecuentes y los títulos le hace combinaciones de títulos para uno hacer un posteo por ejemplo y son gratuitas entonces hay desde lo cara desde lo desde lo costoso Brandwatch es costosa Brandwatch es costosa reunir 10 mil recolectar 10 mil comentarios en redes sociales cuesta mil dólares mensuales 4 millones de pesos pero hay de todo dice Paola ¿qué herramientas de inteligencia artificial recomiendas para una empresa de medios? de medios uy ¿sabes qué? una que las de social listening o sea como el sector de 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 escucha social de social listening una las de medios deberían tener eso para poder detectar las conversaciones y poder poner temas en sus medios que conecten con esas conversaciones y que genera audiencia o sea atrae audiencia estamos viendo ahorita que la selección Colombia hablar de la selección Colombia y de lo que dijo que si Falcado se puso bravo y que si no sé qué esas cosas que llaman por ejemplo técnicas de click baking que es el de poner titulares para atraer para que no vaya click eso está funcionando bajo inteligencia artificial y le ayuda a la agencia a la empresa de medios a generar más atracción hacia sus hacia sus medios dice Natalia Mosquera ¿qué plataformas recomiendas para el sector educativo? uy me corchaste pero bueno espera las de generación de contenidos las de generación de contenidos vieron la del video generación de video hay unas que hacen powerpoints hay plataformas que hacen le van a meter Canva que todos conocemos Canva hay un proyecto para meter la inteligencia artificial a Canva para que le ayude a uno hacer una presentación quiero hacer mi tesis no, qué pena con congresistas quiero hacer sobre tal tema y le van a ayudar ¿qué se debería priorizar para la experiencia de cliente con inteligencia artificial? qué buena pregunta Luis miren hay un concepto que lo hemos manejado últimamente y lo hemos manejado mal que se llama el customer experience y ese customer experience generalmente las empresas o la gente le echaron la culpa al de mercade usted encárguese el customer experience y pues el de mercade ¿en qué va a trabajar? desde que surge el dolor perdón hasta que llegan a mi tienda a comprarme un producto y mejoran esa experiencia del consumidor pero resulta que el customer experience el cliente su experiencia no está hasta que tiene el la aspirina en sus manos la experiencia del cliente con una compra es hasta que se le quita el dolor de cabeza cuando le da dolor cabeza compra la cosa para el dolor de cabeza y se le quita el dolor de cabeza o sea la experiencia es mucho más allá entonces ¿qué se debería priorizar para la experiencia de cliente con inteligencia artificial? poder hacer ese ese seguimiento no solamente hasta la que hubo la transacción sino también si el señor y esa persona se le quitó el dolor de cabeza para mí esa sería una utilidad muy grande que puede meterle estos software para poder hacer ese seguimiento post porque uno tiene que seguir en mercadeo seguir vendiendo seguir comercializando pero el software de inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer ese seguimiento post hasta a ver si se le quitó el dolor de cabeza Valeria Grimal y pregunta ¿cómo se recomienda empezar en el mundo de la inteligencia artificial? ¿qué es lo principal que debe hacer una startup? wow lo que pasa es que como es tan amplia la pregunta vale no me atrevería a contestarla exactamente qué es lo principal que debería hacer pero sí deberías es decir en términos generales es manejo de datos esas primeras dos fases de dónde obtengo mis datos agarro los datos y cómo manejo mis datos para el negocio porque una cosa es que yo tenga manejo de datos pero para saber cómo le fue al cliente hace dos años eso no me sirve ahora y sobre todo con este mundo también los no sirve entonces para una startup es manejo de datos fresquitos el big data casi que ya estamos diciendo el big data no sirve mucho si usted está analizando datos de hace dos años y sobre todo con un mundo que cambió del 2020 a 2021 esos datos de más de seis meses ya son viejos los datos de pandemia ya no aplican porque ya estamos saliendo a las calles entonces yo diría es concentrarse en analizar data fresca Marcos Burgos dice Manuel muy buena intervención muchas gracias una pregunta ¿cómo hacer para que las empresas no pierdan el human touch en la estrategia de marketing que al final de cuentas es el que conecta con las emociones si el toque humano lo que hace esta inteligencia artificial es adelantarnos ese trabajo sucio para que seamos nosotros como estrategas que digamos eso sí tiene un toque humano y qué bonita pregunta es porque es no perder o sea miren la ecuación dice 20% plataformas y 80% la directriz de ese equipo de mercadeo de socializing conocen alguna gratis no no hay gratis en socializing es muy costoso hacer socializing y además tienen que pagar derechos de conectarse con las bases de datos de facebook de linkedin de todas estas entonces como dice ellos pagan te dan 14 días gratis pero no más que eso Sandra Parisi muy buena tu presentación quería preguntarte sobre socializing conoces otras herramientas más económicas en socializing sí mira brand 24 prueba la cuesta 100 dólares mensuales y es bastante decente hay que enseñarle mucho en español porque viene muy gringa pero yo la he usado con muchas marcas y da insights interesantes brand 24 brand 24 cristian sánchez hay que saber reconocer gracias cristian muchas gracias que gran exposición listo vinieron cristian dios leyendo mis felicitaciones no 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 las felicitaciones son a ustedes estar a estas horas pendientes de esta interacción muchísimas gracias laurita encantado con el corazón te lo dejo ahí gracias a ti pues por este tema tan interesante pues ahora si les repito a todos los asistentes marketing son incesivir cual pues agradece a todas las asistentes al foro y les exciende la invitación para que se vinculen a los próximos eventos también pues los invitamos a seguirnos en instagram como arroba marketing son incesivirtual en facebook como marketing son universidad incesivirtual y en youtube donde estarán todos estos todos estos videos como universidad incesivirtual también te agradecemos a ti Manuel pues por compartir tu conocimiento y pues estamos seguros de que la información transmitida en este foro les será de gran utilidad a todos feliz tarde y pues hasta una próxima ocasión desgrado aparte de que le